Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario, del Evangelio de Marcos 6, 14-29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo del medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy, y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Es asombroso cómo el evangelista Marcos nos pone delante situaciones de envidia, denuncia, odio, venganza, muerte. Es como si fuera un anuncio de lo que ocurrirá con Jesús. Y es que la verdad no siempre es aceptada. Y más cuando se muestra en medio de círculos corruptos. La escena del palacio de Herodes, el desenfreno, el capricho, los juramentos, se cierra con la presentación en una bandeja de la cabeza de Juan el Bautista. Final, macabro. Y justificado por el cumplimiento absurdo de una promesa, o por el temor a quedar en ridículo ante tantos comensales, o por la incapacidad de Herodes para enfrentarse a Herodías. El mal justifica siempre al mal, y va creciendo, y borra los mínimos vestigios de humanidad hasta llegar a la muerte del inocente. Es como si San Marcos nos recordara con este relato, que los círculos del maligno van generando nuevas ondas de expansión. Y su única finalidad es eliminar el pábilo vacilante de la vida, o la esperanza, o la justicia. Desde la distancia del tiempo, es fácil ver las aberraciones de Herodes y compañía. Pero necesariamente, tendremos que pensar si acaso nosotros no estamos siendo tocados por algún círculo perverso. El que oculta la verdad, o la silencia, el del miedo, el de la venganza sutil, el del comentario ácido. No, no hay comparación en los resultados. Nosotros no vamos a cortar la cabeza a nadie con nuestras actitudes. Sin embargo, sí que podemos ahogar entusiasmos, derrotar optimismos, olvidarnos de la justicia, o crear nuestra propia defensa, aunque otros queden humillados. Nos hemos acostumbrado a navegar cerca de la onda expansiva del mal. Y a veces nos toca, o no. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.